Muy bien, ahora iré a ver la cara de sufrimiento de ese anciano por cuarta vez antes que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow, wow, 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 wow! Kiko Arushinomiya, es increíble en combate. Ya sé, seguro está pensando en venir para ver mi cara de sufrimiento. ¿Qué comes que adivinas? A esperar los resultados. No queda de otra. ¡¿Qué están le pasando?! ¡¿Qué pelo?! ¡¿Qué pelo?! En lugar de protegerme con razón gracias a que concentre el escudo en un punto ¿Y tú qué diablos eres? Ya lo sabrá Todavía puede mover Este Canchu puede hablar ¡Ya valió madre! ¡Emergencia! ¡Anomalia en los ciclos vitales! Llevado de emergencia del sistema 911 Hombre mori mundo con aparecido en ataque cardíaco Pero no es posible Esos Canchu no tienen ese tipo de habilidad Ya tenemos el nuevo nivel del Canchu principal ¡6.4! ¡Y esto se va a controlar! Tienes que ser perfecta por el bien del futuro del país ¡Tengo que ser perfecta! ¡En absolutamente todo lo que haga! ¡Se murió! No puedo perder ¡Ya! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡No puedo perder! ¡Nunca te des por vencida! ¡Todavía puedo pelear! ¡Nunca dejes que nadie te gane! ¡Aún con un brazo puedo seguir peleando! ¡Aún con un brazo puedo seguir peleando! ¡5 minutos después! ¡Todavía puedo pelear! ¡Ya se cago! ¡Ya se jodió! Así es que no termina ¡Corre perra! ¡Corre! Lo siento mucho Papá Al final No fui perfecta como tú querías ¡No digas eso, mi amor, por favor! ¡No digas eso! ¡Buen trabajo, moncosa! ¡Resiste! ¿Y tú qué haces aquí? ¡Ansia! ¡Ya valió madres entonces, eh! ¡Ya valió! ¿Escuchaste pinche dinosaurio? Gracias a tu valentía y esfuerzo Todos pudieron evacuar Pero ahora Déjame el resto a mí El macho Ahora sí viene el otro No entiendo nada Tú eres Tú eres un Kaiju Al fin se dio cuenta Por favor, no la digas a nadie, por favor Dale, digas el cuerpo de la defensa Te lo suplico, ¿qué quiero? ¿En serio? ¿En serio está pasando esto?